Pues ahora mismo aquí en Alex Comunica vamos a hablar de la esencia de los números, con alguien que sabe mucho de numerología, pero que también sabe mucho de, entre otras cosas, pues Cábala también, de programación neurolingüística, simbología, numerología cárbica, además es el creador del método de sanación, conocido como el de la liberación genética, Alberto Lozano, bienvenido. Alex, encantado de estar en el nuevo día. El otro día, no sé si aún tenemos el vídeo porque lo acabo de compartir ahora en el drive de aquí del equipo, me enviaste un vídeo de una entrevista que te hice creo que el 23 de noviembre del año pasado, en que ya anunciabas que, cuidado con abril, en que no habría lluvias mil, sino misiles mil, ¿no? Dijiste que había un caldo de cultivo para que estallara la tercera guerra mundial. ¿Y qué está pasando? Bueno, hicimos el pronóstico como cada año. Cada año vengo antes de que acabe el año y hago una especie de pronóstico, no soy evidente, pero sí que, bueno, intuyo, canalizo, hago mis cabalas, mis números y saco un poco la información que hay en la energía en el ambiente y dijimos que se estaba endureciendo mucho la energía, que había una energía muy poderosa, muy masculina, muy de confrontación y lo vimos luego con el asalto de, bueno, con el tema de Gaza y tal, y que se iba a recrudecer hasta la primavera, hasta abril, creo que en el vídeo hablo de abril, que estaría la chispa ideal para crear una confrontación mundial, lo que es la tercera guerra mundial, que yo creo que no va a suceder. Creo, confío, amo, deseo en que no va a ocurrir. Yo creo que la tensión va a ir también bajando en las próximas semanas, en los próximos meses, y eso es lo que esperamos todos tener. La tensión, ¿dónde está ahora? Pero la tensión está en, bueno, evidentemente las noticias están en Oriente Medio, ¿vale? Por lo que vemos. Sí. La tensión está siempre entre dos grandes gigantes, que en este caso... Irán contra Israel, ¿no? Sí, Irán contra Israel son dos marionetas de dos potencias, que son siempre Estados Unidos, antes era Rusia y ahora está detrás China y toda la parte asiática, que es la que va empujando, bueno, va empujando, va empujando a Estados Unidos, la verdad. Es que siempre es la policía que intenta poner la bota en todos los países, no le está saliendo la jugada bien, eso ya... La bota en todos los países, pero no porque sean unos filántropos. No, porque es puro negocio. Para tener más poder, a fin y al cabo. Es un negocio armamentístico brutal y siempre han vivido de eso y siguen viviendo, lo que pasa que últimamente ha cambiado, como hemos hablado muchas veces, que la economía está cambiando, está dando una vuelta de 180 grados, estamos pasando de vivir de otro tipo de manera, de otros recursos, Occidente no se está dando cuenta de esto y queremos seguir viviendo del armamento. Y entonces es lo que estamos buscando, lo que se está buscando por parte de la OTAN, es lo que está pareciendo que sucede. Pero bueno, ya podríamos hablar de geopolítica en OTAN. Esperemos que la sangre no llegue al río, hoy de lo que vamos a hablar... Lo estuvimos esto pronosticando y está ahora en el ambiente astrológicamente, energéticamente y numerológicamente. Numerológicamente. Sí, también, también nos decían los números que esta primavera estaba el tema candente, además el horóscopo chino también lo hablamos y tal, muchas cosas nos decían. O sea, es el mes crítico de este año, abril. Ha sido marzo, ha sido marzo. En abril están las consecuencias ya materiales de toda esa energía. Esperemos que mayo empiece a florecer la naturaleza y también la paz en el mundo. Que tenemos que estar en el Magic, tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo. Hay que llegar, que no estaría la Tercera Guerra Mundial antes del Magic, en todo caso después. Que empiece el domingo por la noche, si quieres. El domingo por la noche, si quieres. No, que tengo la semana alemán. No, no me viene bien. No me viene bien. A mí la Tercera Guerra Mundial, ahora no. Nunca. Más tarde había verlo, pero ahora no. Esperaos, esperaos. Nunca. Hoy vamos a hablar de la esencia de los números, precisamente porque, y tenéis un enlace que os acabo de compartir en el chat, Alberto Lozano se ofrece una guía práctica de numerología a través de ese enlace. Háblanos un poco de esta guía práctica, la esencia de los números, cómo los números realmente nos pueden ayudar. Bien, la guía sale, el libro este, la esencia de los números, es mi último hijo. Acaba de salir a la venta. Todavía no tengo libros impresos, te hubiera traído uno, ya lo sabes. Pero ya está en Amazon. Está en Amazon, está en venta. Me está a punto de llegarme los ejemplares en papel, pero está en venta en Amazon hace ya unos días. Y es una guía muy básica, muy básica, pero yo creo que definitiva. O sea, es un poco, como siempre digo, la petición de los alumnos. A ver si haces un libro que nos ayude a aprender numerología desde cero, para los que no sabemos, pero que quede claro, porque hay mucha cosa en el mercado, sabemos. Desde que hago la carta numerológica, desde que hago esa carta numerológica, que tiene tanto boom, tanto éxito, hay muchas personas que me preguntan cómo puedo aprender a hacer esto, cómo puedo también dar mis primeros pasos para ayudar a los demás. Y la verdad es que me pedían recomendaciones de libros de numerología. No es por desmerecer el resto de libros que hay en el mercado, pero no he encontrado libros de numerología que digan, este es el bueno. Hay algunos que están bien. Así como de Kabbalah, de astrología, de otros temas, de psicogeneología, incluso hay algunos formidables de numerología, no lo llego a encontrar, ¿sabes? Y he visto unos cuantos, el de Coca-Trix, Martín Coca-Trix, es muy bueno. Lo que pasa es que con la Kabbalah y el árbol de la vida, entonces se complica. Lo que es esencialmente numerología, no lo he visto. Entonces, pues he dedicado un tiempo a recopilar todo lo que tengo de información sobre el tema, hacer una parte muy chula del libro, que lo verás, que tiene que ver con la historia de la numerología, las numerologías que hay también en el mundo y que han habido en civilizaciones varias, la sumeria, la caldea, la celta, la maya, la cármica, la china... Explico así someramente de qué van y viene acompañado por varios pasajes de mitología, de leyendas, que tienen que ver con historias antiguas del ser humano. Eso está muy bien, pero es que además explicas cómo realizar de una manera práctica una carta numerológica, cómo hacer todos los cálculos y todo eso por 15 euros. El libro es realmente barato. He visto el precio y digo, estoy alucinando. Todo esto es que 15 euros y es prácticamente un taller de numerología. Es como el taller de numerología en papel. Es decir, yo me he leído este libro y ya puedo hacer una carta numerológica. Puedes aprender a hacer la carta numerológica la tuya y la de las personas que te lo pidan. Y además con historia, las diferentes numerologías, de dónde viene todo. Explico muy bien los fundamentos, tanto de los números, las matemáticas, la numerología, para que se entienda bien todas las características de los números básicos, los cármicos, los maestros, y aprender a hacer los cálculos y sacar la información. ¿Cómo te ha ayudado a ti la numerología? Ponme ejemplos prácticos. En tu vida, ¿cómo te ha ayudado a ti? Mira, a mí me ha ayudado mucho en entender, en colocarme, en recolocarme. A ver si me explico. Recolocarme. Recolocarme, ¿vale? Yo buscaba respuestas a mi manera de entender el mundo y mi vida profesional. ¿De acuerdo? Y no lo encontraba. Fíjate que he hecho Enneagrama, muchísimos años trabajando con Enneagrama y otras técnicas, que están muy bien, herramientas que sirven mucho del autoconocimiento. Pero cuando conecté con la numerología, hubo una parte de mí como que se reconoció a sí misma. Cuando vi la fecha del nacimiento, el día, el mes, el año, las vidas pasadas, el karma, y sobre todo el sendero de vida, el número principal, me di cuenta de que el camino que yo había efectuado en mi vida tenía sentido en función de la vibración que tiene mi número. Además, mi número tiene una controversia. A mí me registraron, lo explico en el libro, a mí me registraron el día antes de haber nacido, el día 28 de noviembre. Yo esto no lo sabía. Y es una anécdota que explico a menudo, que a mí las matemáticas me iban horriblemente mal. En el cole, en el instituto, en la universidad, las tuve que dejar por perdidas y hacer solo letras. No hay manera de retener, no tengo manera de retener números de la memoria. Si me dices tu número de teléfono, yo no te lo voy a replicar, ni mucho menos, a no ser que me lo apunte. Y resulta ser que, según la biodescodificación y algunas técnicas de desprogramación, si te registran con el número que no eres de día, eso te puede ocasionar una discalculia. Entonces, yo realmente nací el día 29 de noviembre. Eso me lo dijo mi madre después del cabo de los años. Tú naciste después de la medianoche. Si ya era ya día 29, digo, ah, con razón. Cuando me di cuenta del número 8 y vi toda la esencia que tiene el 8, la profundidad, los rasgos más importantes del 8, que es el equilibrio, es la búsqueda de lo ecuánime, de ser equitativo con las personas, de trabajar el karma, que es precisamente, claro, casi mi especialidad en la terapia, trabajar el karma de las personas y de las familias, me di cuenta de que todo lo que me venía sucediendo, mis inquietudes internas tenían sentido con ese perfil del número 8, solamente el sendero de vida. Y la búsqueda de tener un objetivo, de enfocarse bien en lo que uno quiere, ir hacia el éxito y el triunfo, que sabes que eso para mí es muy motivador siempre, estar empezando a hacerse siempre cosas, emprendiendo y acabándolas y culminando el éxito en lo que hago. Digamos que dio un sentido a tu vida, ¿no? Me dio un sentido. Dio un sentido a lo que te está pasando. Le dio título, le dio forma, le dio un poco de configuración a mi manera de ser. Y en cierto modo es un descanso, ¿no? Saber que no está todo perdido y que esto no pertenece a nada caótico, sino que tiene una razón de ser, es una misión álmica, es un plan de vida también el número que llevas en tu nacimiento. Y el nombre y los apellidos también, como explico en el libro. Claro, la numerología está en nuestra fecha de nacimiento, en nuestro nombre. ¿Dónde más se ve la numerología? Nombre y apellidos y fecha de nacimiento. Lo que pasa es que hay múltiples combinaciones. En el libro explico. Las vocales del nombre y apellidos te indican una cosa, las consonantes indican otra cosa. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Con el tema de vocales y consonantes es algo muy espiritual y ancestral. Que no sé si lo he explicado alguna vez. Las vocales están asociadas al alma de la persona, a nuestra esencia. Porque las vocales solo se pronuncian inhalando y exhalando el aire. ¿De acuerdo? Que es el espíritu para las grandes culturas. En latín, pirare, es entrar el espíritu dentro de uno, ¿no? Entonces las vocales conectan con nuestra alma y lo sacan directamente. Entonces nos hablan de nuestra alma. Sin embargo, las consonantes, como necesitan alguna parte de nuestro cuerpo para pronunciarse, necesitan la oclusión de algún instrumento del cuerpo, la lengua, los dientes, la nariz, son el cuerpo, nos hablan de la personalidad, nos hablan del ego o de nuestra parte más material, ¿vale? Entonces es curioso. Subando consonantes nos da nuestra personalidad más egoica, más representativa y las vocales nos dan como es nuestra alma. Por ejemplo, si mirásemos el día, el mes, el año, hay muchas combinaciones, eso en el taller, en los cursos, lo explicamos, sale una imagen 360 de lo que es una persona muy completa. Claro, porque sabiendo que todos somos diferentes y cada año tiene una energía que según tu número te va a afectar de una manera u otra, ¿no? Claro, la numerología tiene muchas aplicaciones y lo bueno de esto es que te da muchísima información y es como una guía, te da como una brújula, ¿no? Como puedes saber, mi mejor mes numerológicamente para emprender este año por mi energía, mi número y el número de año que es, puedo saber que este es el mejor mes para emprender, por ejemplo, ¿no? de la numerología. El libro lo publiqué el día 11, que es un número maestro. Tiene 170 páginas, es el 8, es el número del éxito. O sea, está todo totalmente calculado, Alex. Y esto no lo hago yo solo, sino que lo hacen las grandes empresas y en la historia todo el mundo lo ha hecho. Napoleón, Hitler, todo el mundo recurría a la numerología. Incluso los políticos ahora, las élites, sabemos, el 11 de septiembre recurren a la numerología para hacer según qué acciones, emprender. Es súper importante. Está en la memoria de los antepasados, de los ancestros, el tema numerológico, ¿sí? ¿Sí o no? Te has quedado pensando ahí. No, es que estaba pensando ahora que los atentados del 11 de septiembre fue el 11 de septiembre de 2001. Claro, aquí los atentados de Madrid fueron también el 11 de marzo. 11 de marzo. Y en cambio los de Londres fueron el 7, fueron el 7. Hay muchas... Algo explico en el libro sobre eso, porque hay muchas coincidencias con cosas que han sucedido en la vida que coinciden también con la muerte de Kennedy. ¿Coincide porque está buscado de esa manera? ¿Porque alguien piensa que es el mejor día precisamente para hacer ese atentado? Sí, seguro. ¿O porque de manera casual? O de manera sincronizada. Has dicho el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Me parece que hay una coincidencia, aparte de los lugares, los nombres, también hay con la numerología John Fitzgerald Kennedy y la muerte de Lincoln. Hay una coincidencia muy importante en nombres y en fechas. Y cosas que han sucedido, que vemos en la historia, que hay muchas, muchas. Pues todo esto lo vais a aprender y no solo lo vais a aplicar. Y podéis empezar allá a calcular vuestra carta numerológica de cualquiera de vuestros amigos o familiares. ¿Cómo? En ese libro. Tenemos la portada, Nahuel, del libro. La esencia de los números. Guía práctica de numerología de Alberto Lozano, que ya está en Amazon. Ya lo podéis conseguir, lo podéis encargar. Y lo recibís de tapa blanda además, como tienen que ser los libros. Yo hago la portada, he hecho la portada, yo soy Juan Palomo. Pero a ver, también has hecho la portada. Ahora me dirás que el que está mirando el cielo también eres tú, el firmamento. No, este no soy yo, este no sé quién es, es una imagen pública. La portada, la tripa, que se llama, todo lo hago yo. Yo soy autodidacta. ¿Dónde sacas el tiempo? ¿Pero cómo lo haces, Alberto? Esto es otra pregunta. El tiempo y sobre todo la energía, las ganas de hacerlo. Las ganas. Es no parar, es no parar. Pero bueno, soy feliz con esto. No creo que sea la única persona en el mundo que lo hace. Sé que hago muchas actividades y la gente me pregunta, ¿cómo eres capaz de hacer tantas cosas a la vez? Estoy programando un montón de cosas, estoy haciendo talleres, terapias, aún también. Ayer me decía Luis, estábamos haciendo un programa. Luis Palacio. Luis Palacio, el colega, decía. La caja. Sigues haciendo terapias también por eso, con todo lo que tienes en marcha. Digo, hombre, claro, es mi servicio principal. Así, claro, acompañas a las personas. Claro. Bueno, yo creo que cuando haces lo que quieres, cuando disfrutas y eres feliz con ello, tienes tiempo. Esa es la clave. La número, una buena carta numerológica, mira, está bien esto que dices, Alberto. Una buena carta numerológica me ayuda a descubrir cuál es mi pasión, aquello que realmente yo quiero. Mira, este testimonio, no sé si lo puedes leer, hay poca luz, me queda poca parecida. Poca batería, me lo vas a leer. Buenos días, Alberto. ¿Cómo te va? Ya recibí mi carta numerológica y la he estado leyendo. Está maravillosa y me escribe tal cual, por lo que quiero agradecerte infinitamente. Me quedé muy contenta y todo lo que mencionas, sobre todo de las emociones, es cierto. Así que estaré trabajando como mi labor en este plano. Te envío un gran abrazo de luz. Es decir, la carta numerológica me puede descubrir a mí mi pasión. No sé quién es, no pone el nombre, pero... ¿Puedo descubrir mi pasión? Puede descubrirte tu pasión. Los talentos ocultos. Es que eso es básico. Una vez, ostras, es que te puedes dedicar al arte y no lo has hecho. Y la persona dice, ostras, sí, que de pequeña me acuerdo que pintaba y tal, y luego he dejado esto dormido porque he dedicado a mi carrera, etcétera, etcétera. Y eso se descubre con los números también, el talento, me decías, no es mi misión de vida, el plan de alma, el karma que podemos tener asociado. También un montón de cosas, un montón de cosas. Esto en las cartas sale cada día y lo vemos. Esta es una persona que me la ha pedido y me han pasado el testimonio así de manera espontánea que no sé exactamente qué decir. Siempre que sacas la carta numerológica kármica todos los años, cuando finalizamos el año, que siempre lo sacas, lo lanzas, es un exitazo. Centenares, centenares de personas en el mundo que te piden la carta numerológica. Tú llevas muchos años, además, aplicando y enseñando numerología kármica. Por lo tanto, yo creo que si queréis coger un buen libro, tener un buen libro de numerología, sin duda yo, os lo digo, yo recomiendo este. Es que además, es que he visto el precio, no me lo creo. Porque todo esto, ya no solo la labor de investigación, de historia, que eso desde un punto de vista cultural es interesante, pero sobre todo la parte práctica, que Alberto te va a enseñar a calcular tu carta numerológica y todo por 15 euros. Aparte de descubrir cosas, lo bueno que tiene la carta o que tiene el libro es que también recomiendo cosas para poder sanar. Porque lo esencial es que yo soy terapeuta de profesión. Y no solamente te digo, como puede ser el perfil que tienes oculto, que puedes sacar de ti mismo, sino que te mando ejercicios, como hago también en las cartas, envío ejercicios para potenciar el número, para ayudar a sacar a flote toda esa energía que está oculta, elevar la vibración de la persona, eso lo envío por correo siempre. Por eso la carta tiene tanto éxito, por los ejercicios que envío complementarios que ayudan a potenciar un poco el número que sale y las cosas más importantes que salen ahí. Todo eso lo tenéis en ese libro. Vamos a poner de nuevo la portada del libro, para que lo veáis bien, La esencia de los números, guía práctica en numerología de Alberto Lozano. Bueno, Alberto, que como está muy conectado con su misión, porque en su día precisamente una buena carta numerológica, un buen estudio numerológico, digamos que lo recolocó, le hizo ver el sentido que tenía subido, por qué hacía las cosas, le reconfirmó cuál era su pasión. Pues claro, tiene tiempo para todo y saca energía para todo. Prueba de ello, pues mira, apuntad bien, ¿eh? Alberto Lozano, que es sponsor, será de nuevo sponsor de Magic Internacional. Lo podéis encontrar en los stands 45-46 del pabellón Antonio Rivera. ¿Cuándo? Los días... Ahí tenemos el otro cartel, ¿sería, Nahuel? ¿O tenemos solo este ahora? El Magic, bueno, esto será después. El fin de semana anterior, que es el 3, 4 y 5 de mayo, 3, 4 y 5 de mayo, Alberto Lozano encontrará ese Magic Internacional como sponsor, que es, y el sábado 4, precisamente a las 4 y media, en el auditorio de Antonio Rivera, donde estaré yo, vas... ¡Vaya, qué casualidad! ¡Qué cosas tiene la vida! Vas a hablar de el poder sanador de los números. Vamos a hacer una conferencia, sí. Qué ganas tengo ya de que llegue el Magic. Y no solo eso, a la semana siguiente, ahora sin Nahuel, podemos poner ese cartel, la Semana Internacional LEMAT, que organiza del 6 al 12 de mayo, con muchos ponentes como Daniel Rodes, Neus Mesas, Vicente Merlo, también estará Alberto Lozano, que también ayudas en la organización. Sí, lo estoy organizando yo. Ah, lo organizas tú. Completamente, hasta los carteles. No solo ponentes, sino que lo organizas tú, además. Sí, he hecho las entrevistas, las conferencias, los carteles y la página web y todo. Está todo creado por mí. El día, domingo, día 6, cuando acaba el Magic, empiezan las jornadas de LEMAT. Hay ponencias de todo tipo, sobre todo son de tarot, pero también hay de astrología, también hay de numerología, hay de eneagrama, de espiritualidad. Está Maravillas de Magdala, está muchísima gente, has visto que hay un cartel inmenso. Y esta, para seguir esta Semana Internacional LEMAT, ¿cómo apuntarnos? Hay un link, hay un enlace que os he pasado, y aquí se hace la reserva, tanto de la semana gratuita como del pack premium, que las personas pueden acceder siempre luego a todas las ponencias y a las masterclass. Hay una masterclass hecha por Daniel Rodés y Encarnas Sánchez, y hay otra masterclass que hago yo también, que eso es un bonus para las personas que compran el pack premium, que pueden acceder a todas las ponencias. Son 35 ponencias de un valor muy, muy, muy elevado. Son muy buenos ponencias, he visto por ahí Vicente Merlo. Hablando de experiencias cercanas a la muerte, tenemos personas de mucha relevancia, tenemos a Marcos Amadío, que habla del tarot, fue un... estudió con Camuán, con los que llevaban el tarot de Marsella. Tenemos a Ricardo Roldian, que es un discípulo directo de Dalai Lama, que nos habla de budismo, hay mucha gente muy interesante. Y calidad también. Y nuestra buena amiga Maravillas de Magdala, que también... Maravillas habla de Kábala, por supuesto. Vitoria Bravojos, que es la directora del Museo Español de Tarot, de Baraja y Tarot, de Marsella, y organiza el Congreso Español en el Escorial este año también, de Tarot y Baraja. Y es también un honor tenerla y poder haber hecho una conferencia como nos he hecho esta semana. Una pregunta, Alberto, porque la numerología, los números están en nuestra fecha de nacimiento, en nuestro nombre, nombre, apellidos. Si a mí me cambian mi nombre, o sea, por ejemplo, en mi DNI pone Alejandro. A mí me llamaron como Alejandro, pero siempre han utilizado un diminutivo. Alex, Alexis, ¿no? Cuando se utilizan diminutivos porque no dices el nombre, porque fue bautizado una persona, ¿qué pasa ahí? ¿Eso cambia la energía de la persona? Bueno, mi teoría, tal como he explicado yo en los cursos y enseño y hago las cartas, el nombre más importante para la persona es con el que te identificas, sobre todo en la infancia, el que te resuena, con el que te giras cuando te llaman. Si te dicen Alejandro y tú no te das la vuelta, ese no es tuyo. Tu esencia o tu ser no está programado con ese nombre. El importante es ese, con el que te educan y el que respondes normalmente. Cuando cambiamos el nombre, ayer también me lo preguntaba alguien en un programa, cambiamos el nombre a partir de los 14 años que ya hemos creado nuestra personalidad, solamente hacemos un cambio superficial de nuestro personaje. Lo he visto con muchas personas que yo con los 30 años me he puesto otro nombre y me identifico con ese. Sigue grabado el de la infancia, Alex, con el que tú te sentías identificado y siempre ha resonado dentro de tu interior. Ni siquiera utilizo para las cartas, lo explico en el preludio de la carta, siempre utilizo el nombre de pila, con el que te llaman o con el que te llamas. Porque ni siquiera el que está en el carnet de identidad ni en el registro es el propio. Es el que tú eliges, elige tu madre sobre todo, que es la madre, es la que normalmente elige el nombre. El padre dice, el que tú quieras. Exacto. Mandas tú, lo llevas tú, mandas tú. El padre transmite el apellido y la madre transmite el nombre y ese es el que vale. Es con el que sale la auténtica vibración del número principal. Alberto, como siempre, muchas gracias por tener temas tan interesantes aquí en Alex Comunica. Nos vemos en Magic Internacional y en esa semana internacional que vas a hacer también con los amigos de Lemat. Gracias, hombre. Y mucha suerte con el libro que va a ir fantástico. Un aplauso para Alberto Lozano, por favor. Gracias. Gracias.